Dentro de la variedad de desafíos que los personajes pueden encontrarse, algunos se van a resolver con magia y ballestas, otros con inteligencia y resolución de problemas. Pero hay un tipo de encuentro casi tan peligroso como intercambiar golpes con orcos o resolver un puzzle en un puente colgante. Los desafíos sociales. Muchos juegos tienen reglas o sistemas que aportan a este tipo de situación, pero exploremos un poco más qué sucede. ¡Suscríbete al canal ahora! Convertite en un tabanturero de la caverna de rol y conseguí ventaja en tu próximo click a la campanita. Además, un abanico para cubrirte cuando estés ventilando los rumores del rey. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Además, fíjate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabantureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Los encuentros sociales son muy divertidos y pueden darnos escenas tan divertidas como empoderantes para los personajes. Pegarle un crítico a un enemigo para derrotarlo y ditar victoria es genial. Pero hacer que el villano, más astuto que el mundo conoció, se tropiece con sus propias palabras también es algo maravilloso. Los encuentros sociales son intercambios entre personajes y NPCs en los cuales hay algún tipo de riesgo y recompensa. Esto último es lo que diferencia una charla cualquiera de un encuentro propiamente dicho. Por ejemplo, en un combate convencional el riesgo es claro. Los enemigos están tirando magia, virotes o piedras a los personajes. Cualquiera puede salir herido o peor. En un combate social necesitamos generar la misma cantidad de peligro para los personajes o para la historia. Así se eligen mejor las palabras y la forma en la que se van a expresar. El peligro de estos encuentros siempre depende de la información que se revela o se esconde con los comentarios. Es importante que sepamos qué y cuánto sabe sobre el tema el NPC que está debatiendo con el grupo. De esta manera, vamos a tener un margen para decidir qué va a decir o no. Por otro lado, ¿qué herramientas tiene este NPC para acusar al grupo de algo y desviar la presión de la charla? Tal vez fueron ellos los que incendiaron el orfanato. O los que mataron a los guardias en la noche. Entonces, el grupo corre el riesgo de que el NPC revele lo que hicieron. El NPC corre el riesgo de que el grupo le imponga con sus acusaciones. Y además, si esto se hace público, puede herir a ambos grupos. Como en cualquier encuentro, tiene que haber algún tipo de recompensa por más que ganar en sí mismo sea una recompensa. Claro que se puede dar experiencia. Pero también, puede que gracias a cómo presentaron su caso y lo defendieron, los personajes ganen reputación que los ayude a conseguir algo más o al menos mejor hospedaje. Tal vez algún NPC escuchó todo y decidió que su familia iba a apoyar la causa de los personajes. O se levantó cuestionando al conde e incitando a otros a hacerlo. Este tipo de recompensas te pueden dar rol durante muchas sesiones. Incluso si pasan 30 sesiones antes de que los personajes vuelvan al pueblo. En general, los encuentros sociales dependen mucho del contexto. No es lo mismo hablar más de los personajes en la plaza que en la corte del rey. Es muy común tener espectadores en un encuentro social. Estos van a funcionar como un recurso más a tener en cuenta a la hora de intercambiar insultos y frases punzantes. Porque a veces, este público va a ser quien decide a quien gana más allá de los argumentos que se usaron. Por otro lado, las reuniones privadas suelen usarse para charlas de temas muy sensibles. Que si salen a la luz, van a traer problemas inmensos para quienes tengan algo que ver. Si el tablero es el terreno para el combate físico, el contexto es el terreno para el encuentro social. Va a tener situaciones donde sea más difícil expresarse, posiciones de poder por sobre los demás, etc. Saber qué tipo de encuentro es, te va a dar a vos como DM más ideas de cómo continuar la charla manteniendo el contexto. Claro que puede cambiar inmediatamente con cualquier acción de un personaje, pero aún así es bueno saberlo. Y dónde es tan importante en cada situación. Voy a mencionar algunos muy comunes, pero sepa que hay más. Interrogatorio. En este caso, va a haber un grupo haciéndole preguntas a otro para averiguar algo. El peso acá suele recaer en quien responde, así que tenés que estar muy atento a cómo lo hace. Negociación. Acá ambas partes quieren algo de la otra, pero están buscando un intercambio justo. El objetivo acá es encontrar ese punto. Tengan en cuenta todo lo adicional que se puede pedir. No es solo oro. A veces, para acomodar la balanza se pueden agregar favores como Vos te quedás con el oro, pero yo presento la cabeza del monstruo a la condesa. Negociar no es fácil. Si pedimos algo que excede por mucho lo que vamos a dar, el otro grupo puede perder el interés muy rápido. Y la escena se vuelve otra cosa. Sean astutos en cómo ofrecer y exigir en los intercambios. Insultos o humillación. En este caso, solo queremos que la otra persona quede mal frente a un tercer grupo que forma parte del contexto. Como dijimos antes, el público va a juzgar y tu trabajo es demostrar la inutilidad de esa persona. Algo a tener en cuenta es la sensibilidad del público. No es lo mismo un choque de insultos en la taberna que en la corte imperial. No es lo mismo ganarle al otro a que pierdan los dos. Discurso. La idea acá es que una gran parte del público te escuche y se identifique con tu mensaje. Tal vez hay que cargar a la batalla contra un poderoso enemigo o tranquilizar una turba iracunda. Lo importante es que sepas comunicar algo a mucha gente. Es difícil dar un discurso, mucho más improvisar uno. Si alguien en tu mesa se levanta y da una charla, celebralo. No dejes que su esfuerzo se vea limitado por su tirada. A veces lo que dicen puede ser algo tan genial que trasciende el sistema y no hacen falta dados. De la misma manera que presentamos enemigos salvajes e implacables en nuestros combates, tenemos que hacer lo mismo en un debate. Es muy común que nuestro villano sonría y disfrute cuando insulta el grupo, pero al mismo tiempo actúa desinteresado cuando ellos respondan agresivamente. Tienen que expresar su intención en la forma en la que hablan. Cómo está su cuerpo y la calma o falta de ella en su rostro cuando escuchan. Que reaccionen confundidos cuando algún comentario de los personajes los lastimó o reveló que saben más de lo que pensaban. Que se enojen cuando se estén quedando sin opciones. Si se desesperan, que demuestren debilidad por otro lado. Si prefieren que se destruya todo en lugar de llegar a un acuerdo, que dejen las palabras a un lado y vayan a las piñas. Tu objetivo es presentar oponentes memorables a los personajes, oponentes que son capaces de gran daño sin moverse a su escritorio. Muchos juegos tienen sistemas que aportan al desarrollo de encuentros sociales, pero otros no. Como sea, el sistema que usen no tiene que entorpecer ni limitar el juego. En Vampiro 5ª hay un sistema genial para hacer esto, pero en otros juegos como Day de Quinta no es el caso. Si están jugando algo así, no dejen que los dados decidan todo. Que los jugadores hagan estas tiradas después de presentar el argumento. al estilo desafíos de habilidades y no por tiradas individuales. La idea es hacer múltiples tiradas a lo largo del encuentro para ver qué tan bien les salió todo. Una cosa que hacen las tiradas es detener el rol. Esto no está mal, de hecho puede ayudar al grupo porque a veces van a necesitar tiempo para pensar... Acá Lume se empezó a quejar de que yo no le doy tiempo para pensar. Están todos durmiendo los otros. Una cosa que hacen las tiradas es detener el rol. Esto no está mal, de hecho puede ayudar al grupo porque a veces necesitan tiempo para pensar qué decir. Mi recomendación es que los esperes y les des espacio para que se les ocurra algo divertido para continuar o resolver el encuentro. Los encuentros sociales forman una gran parte de casi cualquier partida de rol y tenemos que estar preparados. Si tienen en cuenta lo que charlamos hoy van a tener una buena base para organizarlos mejor. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo video vamos a hablar de un sistema muy distinto que hace mucho vengo con ganas de contarles. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es ¿Qué otras cosas tienen en cuenta para los encuentros sociales? En mi caso, siempre tengo preparada alguna situación en que los personajes van a ir a las piñas y va a cambiar todo a un encuentro físico. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.